¿Qué tal? ¿Qué tal chicos? Pues aquí su amigo Mr. Straps en otro video más Aquí estamos en la meja otra vez del bodybuilding aquí en el road scene Vamos a hacer un poquito de pecho Esperemos Si Pueda grabar ahora si La roquina de pecho Pues aquí estamos Chicos, aquí estamos Vamos a ver, vamos a ver qué tal Quiero mandarle un gran saludo Un gran saludo a un amiguito que se llama Iker de Jesús Que es hijo de un gran amigo Que se llama Demetrio Que es compañero de trabajo Quiero mandarle un saludote que tiene 8 añitos Y quiere ser Youtuber Entonces Lo vamos a apoyar Vamos a apoyar a Iker Para que se haga Youtuber Y se haga un Youtuber muy famoso Pues este saludazo Es para Iker de Jesús Tiene 8 añitos Es hijo de un gran amigo Llamado Demetrio Mi gran amigo Así es de aquí Saludos Iker Saludos Deme Que es su amigo Mr. Straps Así es de aquí Pues vamos a empezar los hechos Muy bien chicos Pues aquí seguimos en el golf gym de Venice Estamos haciendo un poquito de pecho Este por favor ya saben Suscribanse a mi canal Denle manita arriba Y aquí seguimos compartiéndoles esta rutina De pecho Ahorita les voy a presentar a mi amigo A este Christian Que es el camarógrafo Y el que está ahorita conmigo Así es de que seguimos Que bien chicos Pues aquí seguimos Mi amigo Christian Que es el que está ahorita conmigo Haciendo ejercicio Aquí estamos en el gimnasio de Venice Aquí estamos en el golf de Venice Así es de que pues Mi amigo Christian Él va a estar conmigo Este haciendo videos Y va a estar aquí Este entrenando conmigo Así es de que pues Vamos a darle ahorita con todo Saludos Saludos Ahí está Bueno chicos Pues aquí seguimos en el gimnasio Aquí el golf gym de Venice Aquí estamos en la parte de atrás Del gimnasio Lo que viene siendo el patio Y ahorita vamos a hacer Esta maquinita aquí Aquí vamos a hacer esta Para lo que es pecho Para abrir la parte del pecho Aquí estamos este Con Christian Así es de que pues bueno Vamos a empezar Así es de que Seguimos con el pechito señores Muy bien chicos Seguimos del pechito Seguimos rompiendo el pechito Así es de que Listo Bueno pues aquí estamos señores Haciendo pecho todavía Es el turno de Christian Estamos haciendo la Incline bench Para la parte de arriba De lo que es el pecho Que lo tenemos de salir Que es esto Entonces eso es lo que Estamos haciendo ahorita Así Aquí estamos señores Haciendo la rutina del pecho Bien chicos Pues aquí seguimos Haciendo todavía La rutina del pecho Ahora estamos en la parte de afuera Vamos a hacer ahorita La máquina Esta máquina que está aquí Que es la decline A la parte esta posterior De lo que es el pecho Esto es lo que vamos a hacer ahorita Así es de que pues bueno Le vamos a dar el teléfono Al encargado Que es Christian Para que nos firme Así es de que vamos Bien chicos Pues bueno Aquí seguimos Seguimos haciendo pechito En la decline Vamos por el segundo Cero Así es de que Le dejamos la cámara A Christian Haciendo la cámara Bien chicos Bien chicos Seguimos así que Ya vieron acabando La rutina del pecho Aquí en el golf gym De Venice Aquí en su amigo Mister Traps Y nuestro amigo Christian Que es el que está con nosotros Ahorita haciendo ejercicio Estamos haciendo Esta maquinita para pecho Así es de que Aquí estamos todavía Haciendo Un poquito de pecho Así Bien Christian Venga Christian Bien Venga Bien Puro pecho Venga Excelente Christian Bien 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 pues bien chicos ya terminamos de hacer ejercicio aquí estamos ya afuera del gimnasio estamos agarrando un pequeñito descanso y después de hacer esta rutina de pecho espero les haya gustado la rutina de pecho este por favor y ponen sus comentarios si les gustó no les gustó la rutina de pecho este y pues saber a ver este sí si ustedes gustan pónganme los comentarios y pues se haré más vídeos de lo que ustedes gusten de lo que ustedes gusten referente a lo que es ejercicio ya sea pierna ya sea hombro ya sea espalda ya sea bicep ya sea tríceps ya sea lo que ustedes quieran por favor pues ahí pongan menos en los comentarios lo que ustedes quieran si les gustó los vídeos les gusta el contenido de mi canal por favor suscríbanse a mi canal también este y pues nada espero les haya gustado aquí estamos en las afueras del gimnasio que estamos sentados pues aquí estamos chicos ya terminamos de hacer lo que es pechito estamos ahí está está el pechito ya bien ponviado y nuevamente este es un saludo para